¡Hola que tal carnes! ¿Cómo están aquí? ¡Hey Miguel comentando! Desde... pues... lo que es y como es. Traigo Unbox Xenoverse. Y bueno, vamos a ver qué pendejos quiere Gohan. Ok. Ajá. ¡A la madre! Vamos a romperle la madre otra vez a todos estos niggas. Y bueno carnes, disculpen porque he estado muy ausente. Este... Pero más que nada es una ausencia productiva. Ya que es una ausencia por... O decir, por... por mero trabajo. Más que nada porque... Hay que comprar una capturadora. Para mi Xbox y jugar los juegos... Digo, subir los juegos que... Que... que ahí tengo. Ay pinche... Pinche... Pinche piccolo... Y este se me... Olvido. ¿Qué? ¿Qué teques tengo aquí? Ok. Y bueno carnes... Ahora si... Eso es lo que... Que quiero hacer. Por eso estoy trabajando. Ok. Ya varista madre. Es piccolo. Ahora si... Eso es lo que he estado haciendo. Ahora si naturalmente ustedes se van a preguntar. No mames voy. Apenas ya vas. Menos... Menos a cien suscriptores. Que por cierto... Se me suscribieron dos creo. Pero bueno. Por mi... Mira. Los suscriptores a mi no hay pedo. O sea. Si es importante tener para tener visitas. Pero pues... A mi me gusta... Estar jugando. A mi me gusta estar comentando. Pues yo creo que... Que a peso no hay pedo. ¿No lo creen carnes? Ay hijo de toque. O si para... Ay pendejo. ¿Quién es? O si como que para... Estoy grabando. No hay que tener... Muchos suscriptores. Yo creo que... ¿A qué? ¿Qué pedo? A la verga. Ok. Bueno. Eso es lo que yo pienso. No sé. Lo que estás. Pensar en carnes. Quizás. Hermanos. Yo no te doy. Porque estoy en... Grupos de... De Whatsapp. De... Youtubers chicos. Casi, casi. De neta. Casi no publico. Puta madre. Digo. Casi no comento nada ahí. Pero bueno. Estoy en... Este. Ay pinche bajeta. A ver si es. Estoy en grupos de youtubers chicos. Y... Como que quieren muchos suscriptores. ¡Ale de huevo! O sea. Está bien carnes que... ¡Ale madre! A ver si. Está bien. A ver si. Está bien carnes que... Que busquen crecer. Pero tranquilos. Tranquilos. O sea. Todo su debido tiempo. La mayoría de... De ustedes. Por lo que veo. Ah pinche... Marieta. Gracias. Si la mayoría... ¡Ay! No más. No más. No más. ¿No más? Madre. No. Espérale. No. La mayoría... De estas niggas... Por lo que veo. No me chingó. No. Me chingó. Simplemente me chingó. Bueno, como estaba diciendo la mayoría de ustedes Por lo que veo No se ofenden güeyes porque Ya voy a empezar a estar chingando Chinga, vamos a decirle a la madre A estos pendejos O sea, la mayoría de ustedes Por lo que veo son chavos chicos Que, pues Creo que quieren Están malinterpretando ese pedo de De subir videos Donde están youtubers De cierta manera Agarrar esto un buen pedo Porque al menos Créeme que Si a mi me Ahora si a mi me importara Ganar dinero Estuviera como pinche loco compartiendo Y la neta no Si la neta no, no estoy compartiendo Mi contenido, alguno que otra vez Solamente lo hago Para conseguir uno que otro suscriptor Pero de ahí En el cabrón O sea, no No Ahora si No me la paso Chingo agua Ay, hijo de tu madre O sea, no me la paso Compartiendo mi contenido Más que nada Porque a mi no me importa Mucho Suscriptores Cabrón O sea, llevo como 10 mil pesos Invertido en mi computadora Quiero comprar Voy a comprar Mejor dicho Una capturadora Ahora si Entre otras cosas Ok Voy a comprar Me voy a pasar el cuarto Voy a rentar un mejor internet O sea Solamente porque me gusta Estar jugando Estar subiendo Videos Pero si lo puedo hacer De una mejor caridad Pues que mejor ¿No? Es Al menos eso es lo que yo pienso hacer Si puedo hacer Esto De una Ok Esto no era Era esto Esto tampoco era Tampoco Bueno Y ahora que sea O sea Si puedo hacer Esto De una mejor caridad posible Mejor contenido Este Mejores juegos Y todo eso Pues de cierta manera Pues O si pues Que mejor ¿No? O sea Tanto para mi Como para ustedes Porque hermanos A mi me gusta Y aunque no lo crean Y quizás a muchos Ay hijo de esta madre Se los Se les note Bueno No se les note Quizás a muchos Este Se les haga Quizás Un poquito Estresante Estar editando videos Toda esa madre Estar comentando Aun cuando uno Tiene un puta Real de sueño Y quisiera Estar haciendo Otra cosa La neta Algunos ¿De qué Se estaba hablando? Se me fue A la onda Bien gacho O sea La neta Yo noto No se si Ustedes Se les pasa Que Puta madre Ya se me fue A la onda Por estar Por estar Concentrado En la pinche Perea Que estaba hablando Ah si Que algunos Ay no son Mamones Eso no es justo O sea Me estoy andando A mi madre Entre dos No es justo La neta Cabrones Hola Pinche Tronos No No es justo Pérez Pinche Tronos Apenas Si tengo Nada Bueno Es Meio estresante Carneras Al menos Yo me pongo A pensar A los Guedes Que solamente Puta madre Piensan Bueno Hacen esto Solamente Por Ah Reacciona Me cogieron Ni pedo Cabrones No tengo O estoy muy Noob Que pedo Pero bueno Carneras O sea Siendo Deshonesto Si no es Para que ustedes Amputen Ah No Ni madres Este Mejor Me voy a ir A Misión Principal A ver Vamos a intentar Hacer la misión Principal Carneras A ver A ver Que sale De todo Esto Pero bueno Lo que yo No to Carneras Es eso Que a muchos Como que Les fastidia Ah ya se Han mal interpretado El pedo De esto De estoy subiendo Videos Ya que Graban Hasta con el celular Graban Disculpen Disculpen Graban Cosas Que De neta Yo siento Que como que Ni al pedo Güeyes Pero bueno Cada quien Con su contenido Cada quien Con su forma De hacer De expresarse Y todo ese pedo O sea Eso Yo lo respeto Carneras O sea Pero Traten De ser un poquito Diferentes Traten de Ahora por Puto Distraído Ok Ay Que joder La tostada Ahora Ahora Putito Ahora Si Y hermanos Dense cuenta En muchos Youtubers Que No son Tan seguidos O de así Pero que hermanos Van conforme Sus reproducciones Van conforme Sus suscriptores No Más que nada No es por el contenido Que suben O sea Si no Que son Muy diferentes A los demás Porque hermanos Me doy cuenta Y muchos de ustedes Ya que sufren Digo Suben Agario Suben Muchas cosas Que la neta O sea Ya los Youtubers Grandes Ya Pues si Hierba Hacen Sepolutando Ustedes Ay Mamita Ay Que putazo Me pego Bueno Si Suben Muchas cosas Que la neta Ya los Youtubers Grandes Este Bueno Los Guays Que se dedican Esto Ya Ya han subido Y que ustedes De antemano Si suben Eso No van a tener Nada De vistas Carneras Porque eso Hierro Hierro Lo opacaron Ellos Ok Y se preguntarán No es que Hermanos Ahorita que Al Capón Subió Truth Mechanics Emulator Wey Tu Hierro Había subido Si Pero Al Capón Apenas Se subió O sea No me copié Su idea Que tal Si él encontró Mi video Y él me copiara Ya Por haber sido Que de cierta manera Es válido Si de cierta manera Es válido Yo no soy el dueño Del juego Yo no lo creé Yo no lo programé Yo no hice diseño Ni nada O sea Yo creo que aquí Todos somos híbridos De subir Lo que nosotros Queremos Pero que sean Ideas originales Sin copiarle A los grandes Ok Piensen mucho En esto Y hay muchos What about tomorrow Y hay muchos Al Capón Bueno No tantos Pero hay muchos Maxi vergas Y hay muchos Ahora soy Germán Y hay muchos Cabronas Que han copiado De esencia O de esencia De los youtubers Grandes Y creen Ustedes Al pendejo Ahora sí Ya hay muchos Que han copiado Hasta Esa esencia Esa forma De Ah Voy a ver Madres Reacciona Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya hay muchos Que han copiado Su forma De De hacer Videos Ahora sí Y creen Créenme Que eso Correré Créenme Que eso Eso La neta No está chido Cabrones ¿Por qué no está chido? A huevo Eso no está chido Cabrones Porque ustedes No son originales ¿Va? Es algo que Que yo creo Que es muy importante Tanto para ustedes Como para mí Tanto como Para todos O sea En este pedo Siempre hay que ser Original Hay que ser Creativo Hay que ser Innovador Como todo en la vida Güeyes Pero Con más estilo ¿Va? Ah ¿Qué era? Mejora de tributos A ver Yo creo que ¿Qué subimos? Güeyes Ah Super golpe Ráfagas aquí Yo creo que Subimos un poquito De la resistencia ¿No? ¿O no? Super golpes Va Super golpes Y cambiamos Habilidades Cambiamos a Kaioken Por Meteoros ¿Ok? Bueno Y ahora sí Nos vamos a echar Otra misióncita Nada más Ahora ahí está Nada más Nada más Nada más Por no dejar ¿Ok? Ahí me moco Bueno Es algo que yo Les quiero comentar Porque la neta Es algo que yo Noto carnenes Que están mal Que están Mal enfocando Ustedes No podré Decir loco Lo que ustedes quieran Pero no me ames Güey ¿Qué? ¿Qué? Estoy aquí Mira Eso será todo Vamos a ir Para que se ve Vaya ¿Qué pedo? Ah Un poco Nos quedamos Ahí ¿Qué pasa? Gohan No, estoy triste ¿Estás miedo? ¿Estás miedo? Ok Entonces tengo Un video Que no he editado Ok Si tengo un video Que no he editado A Dragon Ball Ja ja Bueno Estarán viendo Este después Si no Ya mejor Subo Este no Se me pasó Se me pasó Se me pasó un poquito Pero está bien Vamos Vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Qué hacemos Subo este Y yo no subo el otro Subo el otro Y subo este Ay Ay Hijo de la Tostada Yo no subo este Y subo el otro Hell Y yo no subo el otro Pero no se ve Se me dio Sí, yo creo que subo este. Y después... ¡Ah! Yo creo que... ¿Qué pedo con el pinche ser bubeado? Yo creo que... ¡Ah! Puto. Yo creo... Creo que sí. Primero subo este. Y después este... Subo el otro. No sé. Pero es que me gustaría mucho que vieran este video ustedes. O sea, van a decir... ¡No mames! Es que solamente para reproducción. No, wey. No, no, no. O sea... Un buen pedo me gustaría que vieran este video ustedes. Porque... De neta. Ya YouTube está tarregado de... Un chingo de... De minicopias. De los grandes. ¿Ok? O sea, a lo que me refiero a minicopias es en todo, wey. O sea, hay minicopias de Yuya. ¿Ok? Miren, si quieren que su Jmjmj aquí sea más choncho, dejen pulsado el control más tiempo hasta que el cabrón lo quiera expulsar. ¿Ok? Bueno, voy a ver qué pedo. ¿Qué subo primero o qué subo después? Pues... A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué subo? Pero uno cree en serio... Es algo que yo les aconsejo. Ahorita me voy a publicar un video de Skyrim. Que en el que neta no he publicado y eso me hizo tarde por pinche guabón. Es algo que tengo que agarrar una costumbre, un pequeño horario de... Aquí ahora se estoy publicando videos y todo eso Vean a Skyrim Vean mis videos a Skyrim porque la neta Ya la historia se está poniendo buena Sé que es un juego En el que casi no puedo comentar Más que nada porque narren mucho Porque es mucho Está concentrado, porque es mucho Está yendo para acá, yendo para acá Son muchos combates y Xenover Está refleto de combates Ese está Mucho peor, está Super refleto de combates Pero bueno Vayan a verlo, se los recomiendo Ya está poniendo buena Esa serie, y pues nos estamos viendo Carnales ¿Ya es todo? Próximamente les voy a hacer un set up De mi área de juegos Ya cuando tenga mi otro cuarto Y cuando todo esté bien al pedo cabrones Ahí nos vemos